¡Suscríbete al canal! 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 La Nostra Vida ¡No, no, no, no! No sé ni qué minuto ha sido, dos, tres, uno, uno, escucha, casi me da un infarto, no había ni llegado, casi, el ritmo cardíaco ahora mismo no lo podemos explicar, nada, nada, mi infarto, me ha dado algo, la cámara ha salido volando, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol de Cain, ¡Barça! 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 ¡Anulado! ¡Anulado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Juntos aquí! ¡La Nostralidad! ¡Vamos! Estaban atanando mucho, tíos. Se veía venido. ¡Vamos! 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 ¡Minuto 19! ¡Nos hemos salvo a Lavandes! ¡Y ahora, bueno! ¡No! ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vámonos a Mir! ¡Miña! A esto lo hace a la perfección! ¡Mira! 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 ¡R damage! ¡R damage! ¡R damage! ¡R damage! ¡ servers! Mira, ojalá le van dos comentarios y así hacenlos así. ¡V fewer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No vamos a él! ¡Lológicas y cosas malas! Mi clásico favorito... ¡Un día a partir! ¡Ah no vamos a ganar! ¡Numbreza es calabrera! ¡Amocha es amurrá! ¡Algo en Patagón! ¡Nombre un discurso! ¡Dalguanza es un soporte! ¡Sembran de limones! ¡Ale, ale, ale! ¡El tercero! ¡El tercero en la que estamos ahora! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Este es el ser! ¡Este es el ser! ¡Este es el ser! ¡Vamos! ¡Cándanos vamos! ¡Este es una locura! ¡Este es una locura! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡No tengo palabras! ¡Que nos va a salir el corazón! ¡Lala, lo, 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 lo! ¡Calvo, chicos! ¡Gracias! La segunda parte, 50.000 personas hoy aquí y tenemos aquí ahora los goles. Dios mío, qué partida. ¡Uy! 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 ¡Que era el cuarto! Le metimos cuatro al Bayern y yo no sé qué pasa hoy. ¿Qué hace? ¡Qué pepitas! ¡Los partidos de casado que son! ¡Aguanta! ¡Ah, no! ¡Otra vez para ellos, tío! ¡Arpiclopita ya! ¡A la contra! ¡Vamos! ¡Qué buena peli! ¡Vamos, Amir! ¡A la piña! ¡A la piña! ¡A la piña! ¡A la piña! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡Eh! ¡Este es mi puta que hijo! ¡Más plateado! ¡E! ¡Eh! ¡A mi ok! ¡Ole! ¡Eh! ¡Ole! ¡Eh! ¡Repite, Uri! ¡Oe! ¡Oe! Esto es una locura ¡Esto es una locura! ¡Esto es mi equipo! Me imagino, mi padre y mi hermano estarán flipando Primer partido, mi padre aquí en Moñe ¿Que? ¿Si? Aquí no había olvida, acá no sé ¡Heavy! ¡Un Grifale! ¡No! ¡Ya lo tenía, eh! ¡Ya lo tenía! ¡Esto es una recateta! ¡Ha tenido 15 elevados aquí, no te creo! ¡Vaya a tocarlo conmigo! ¡Ya está! ¡Final! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡4-1! ¡Sumplon! 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 Chicos, hemos bajado todos aquí para recibir a los jugadores, esperemos que vengan aquí ¡VIVALE! ¡DALI! ¡1! ¡BARSA! 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 Chicos, es muy heavy, eh! Eh... Han venido todos los jugadores aquí No, no, no Eh... Hacía mucho tiempo que no pasaba esto Vamos por el camino Nos vemos el sábado en el Bernabéu Ahí estaremos Dejad like, suscribiros y nos vemos Chao, os quiero, nos merecemos esto, gente ¡Suscríbete! Me gusta, suscribiros y adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.